Buenos días, ¿cómo estás? ¿Contenta? ¿Feliz? Porque hay un hermoso, hermoso sol ya, al menos se está apareciendo, la humedad se está desapareciendo un poco. Hay que cuidar mascotas y niños, como siempre, a cuidarlos el pechito, a protegerlos bien con su chalinita. Hoy vamos con el tarot de 8C, así que mañana de todas maneras voy a hacer también el video con el tarot online, ya no lo estoy haciendo hace días, pero para si tienes alguna pregunta para que puedas hacer tu consulta. Vamos con los amigos de Aries, Aries sale en este momento con la carta de fluir, muy buena carta comenzando el día, qué calor, qué bochono, que así se va a sentir como que estuviera corriendo, mira, sales como flash, sale aquí claramente la intensidad. Excelente día para los amigos de Aries porque veo que la carta de la esquizofrenia, los dolores, los fastidios, las enfermedades, se van quitando de un lado para otro. Tú le das la espalda, tú le das totalmente la espalda porque así está marcado y la esquizofrenia sale atrás. Así que hoy día, amigo de Aries, dicen las cartas que a partir más o menos de las 2 de la tarde, 2 de la tarde, se viene algún suceso bastante bueno que tú estás mirando directamente, que va a hacer fluir toda tu economía. La carta del maestro siempre habla de dos cosas, de protección, de protección y sobre todo de conversaciones con gente alturada que puede darte una mano. En el amor todo tranquilo, no sale nada, así que por ahí no te desesperes. Vamos con Tauro, ya iba a terminar el video. Vamos con Tauro, sale la carta de la política. Cuidado con personas con dos caras. Esta carta siempre simboliza a la gente de doble cara que se va a presentar a ti. Si estás metido en la política, esos abundan en todo lado. No hay un político que no sea doble cara. En relación a los amigos que están de repente en medios televisivos o de comunicación, cuidado porque veo que por ahí te pueden poner la zancadilla y caer. La voz interior indica siempre que en el lado sentimental trates de hacer un mea culpa y puedas ver los errores para que tú de repente por ahí los subsanes, los corrijas y puedas evitar problemas de separación en el camino Tauro. En cuestión del estudio, un día común y corriente, correteando de repente por ahí unas cositas en cuestión de asignaturas, pero al menos los cursos en paz. Vamos con Géminis. Géminis sale enamoradísimo el día de hoy. Mira qué día más romántico. Y también habla de amigos. La carta de los amigos y la carta de los sentimientos indica como siempre en momentos bonitos, románticos, deliciosos, juguetones que indudablemente van a pasar los amigos de Géminis el día de hoy. Están marcando nuevamente el 2. No sé qué vaya a pasar a las 2 de la tarde o de aquí a 2 horas, pero algo va a suceder. Cuando sale la carta del vacío, marca siempre una puerta. No te puedo decir si es para bien o para mal. Solamente abre una puerta y tienes que esperar a las buenas cosas hoy día para que esa puerta, cuando se abra, sea para bien. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer, en este momento, ¿qué te pide el tarot? Paciencia. Paciencia como tienen los enamorados, como tienen los embarazados. Las embarazadas tienen que tener una harta paciencia nuevamente para cargar ahí al muchachito. Pero, te soy sincera, hoy día es un día donde te van a sacar de quicio. Que la mamá por aquí, que los hermanos por allá, que los amigos, que los trabajadores, que por aquí, por allá. Cáncer va a estar así. Cuidado. Entonces, alerta con la salud. Sale la carta del guerrero. Pero, si tienes algún problema legal, la carta de la lucha te indica que vas por buen camino. No va a ser fácil, pero vas por buen camino. Así que, aleluya, bendición de Dios. ¿Alguna carta más en relación a la salud? Sí. Por ahí, cuídate bastante. Que por ahí puede haber algunos problemas, sobre todo, musculares. En cuestión de cuello, cintura, garganta. También irritación aquí. Los cánceres son muy dados por la irritación de la garganta. A cuidarse.